Lamentablemente, queremos informarle a la comunidad del municipio de San Pablo, por información recibida por parte de la señora gerente del Hospital Local San Pablo, confirmado por nuestra Secretaria de Salud. Hoy, el municipio de San Pablo desafortunadamente tiene un caso COVID. Un niño de 16 meses. Queremos reiterarles a ustedes la paciencia, la calma, por favor. Es un llamado que hacemos a toda la comunidad del municipio. A partir de la cero hora del día 9 de junio, vamos a someternos a un aislamiento obligatorio durante un mes, dentro del territorio del municipio de San Pablo. Y vamos a solicitarle, dentro del mismo decreto, vamos a decretar la ley seca. Y en el hospital solamente se prestará el servicio de urgencia. Porque nos vamos a dar a la tarea, con el cuerpo médico, con el cuerpo de enfermeras, en cabeza, de una otra manera, de la señora gerente y de la Secretaria de Salud, a mirar nosotros cómo logramos enfrentar este COVID que se nos acaba de presentar dentro de nuestro territorio. Paciencia al municipio de San Pablo y calma le pedimos a todos ustedes una información que estamos emitiendo en estos momentos, hoy 8 de junio, cuando son las 9 y 30 de la noche. Así que, esta información es para todos ustedes. Y le reiteramos al comercio en general, que a partir de la cero hora, iniciamos un aislamiento obligatorio por el término de un mes. Buenas noches para todos ustedes y muchas gracias.